A su hijo y cómprele ropa nueva, parece un muñeco repilante Oiga, solo porque tiene sus lujosas cremas de Hollywood No quiero decir que pueda criticar la manera en que ella viste a su hijo Tiff es una gran madre A veces quisiera poder hacer que Clarins se diera la mitad de lo elegante que brinde Estatua, estatua Eso nunca va a pasar ¿Qué acabas de decirme? ¿Qué acabas de decirme? ¡No toques, no toques, no toques! ¡No me miren, no me miren, no! ¡No me miren! ¡No me miren! ¡No me miren! ¡Ahhh!